Tengan todos, verdad, muy buenas tardes, verdad, queridos amigos de Canal Santiago de Almacena. Aquí estamos, verdad, en nuestra nueva edición de otro video más, verdad, del cual pues estamos presentándote en esta tarde. En esta tarde, verdad, presentaremos el video llamado, este, la visión de un ministerio. En cuanto, verdad, lo que es la obra del Señor, acá en el Ministerio Apostolar Centro Cristiano, que ha crecido grandemente y cual Dios ha bendecido grande y poderosamente esta obra, verdad, que ha sido de mucha bendición para muchos pueblos nicaragüenses y para muchos de nosotros como parte de este Ministerio Apostolar Centro Cristiano. En esta tarde, verdad, tenemos este comentario, verdad, de algunos miembros, verdad, de este ministerio que están en algunas diferentes posiciones dentro de este Ministerio Apostolar Centro Cristiano. Tenemos, verdad, en la entrevista con un varón que está en barógrafo de acá del ministerio y con un hermano, verdad, que es coordinador de este ministerio también en una de las zonas, verdad, de esta casa paterna. Durante el tiempo de grabación, veremos imágenes, verdad, del pueblo, verdad, saliendo y entrando de este lugar santo el día domingo durante ocho servicios, durante todo el día domingo en estos ocho servicios, Dios se glorificó y se movió poderosamente en muchas vidas. Parte, verdad, de la visión del trabajo, verdad, de la obra que están haciendo muchos de los líderes, también es conseguir los fondos, verdad, para poder pagar estos buses, los cuales, pues, Dios ha dado ideas para poder trabajar y que este pueblo pueda conseguir fondos para pagar los medios de transporte que usan los días domingos. Podemos ver imágenes de la gente, verdad, comprando artículos, comprando comida, refrescos, y con eso se financian muchos de los buses que vienen los días domingos a esta casa paterna. También, no solamente vemos, verdad, la cantidad de gente que viene en esos buses, sino también lo que acontece, verdad, en cuanto a lo que es la palabra de Dios, verdad, que ha sido llevada, verdad, en labios del pastor Augusto César Marenco. También pudimos apreciar la cantidad de gente, verdad, que asistió en los últimos servicios de la noche, que fue de mucha bendición para muchas vidas. Que Dios te bendiga, verdad, y adelante, Nicaragua, Jesucristo está con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! contacto con la iglesia, con el mensaje de la palabra del Señor para poder llenar su corazón del Espíritu Santo. La gente hoy está aquí. Ellos salen aquí en el Ministerio Apostolar Centro Cristiano de Dios. Entran, salen de diferentes comunidades, de diferentes hogares de todo el país. Vamos al último culto. Ellos vienen a disponer de su corazón para poder entrar a la iglesia. Ellos vienen saliendo del otro culto y completamos ya la jornada de este domingo. Se realizan todos los domingos. Estamos en el Ministerio Apostolar Centro Cristiano, en la sede central, en donde el pastor Augusto César Marenco es el que tira la palabra del Señor para llenar los corazones a todas las personas, a todo aquel que quiere oír el mensaje de la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos malos. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos en el cual el Señor nos invita a que resguardemos esa palabra del Señor porque el enemigo es lo que quiere, derrotarlo y es como lo más último. Pero hoy le machacamos la cabeza al diablo venir a escuchar con este pueblo hermoso la palabra poderosa del mensaje de Jesucristo dentro del Redentor. Muchas gracias de Managua, Nicaragua. 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 Mi nombre es Vladimir Ramón Pérez Guerrero, servidor de esta casa paterna. Sirvo en la zona número 2 con la pastora María Eugenia Cepeda. Y aprovecho de inicio para felicitar a nuestro hermano Santiago por el gran esfuerzo que hace este siervo en su canal de YouTube y de usar las plataformas digitales para poder compartir con todos los que ven estos videos, compartir el mensaje, la palabra de Dios y de todo el tema o lo que le gusta abordar a nuestro hermano Santiago. Mucha felicidad hermano Santiago. Bueno, quiero compartir en esta noche una palabra con ustedes de agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguir haciendo en esta casa a través de su Espíritu Santo, a través de nuestro pastor General Augusto César Marenco. Somos un ministerio que nacimos, como dice el pastor, y creemos esa palabra que nacimos en el corazón de Dios, enviados a esta nación de Nicaragua para llevar su mensaje. Estamos anunciando los mensajes del Señor. Cada día tenemos, como ministerio tenemos tres servicios en la semana, martes, miércoles, jueves. El día domingo tenemos ocho servicios a partir de las seis de la mañana y el último que está ahorita llevándose a cabo de seis y media ocho meses. Estamos fielmente creyendo de que es Dios quien nos ha llamado para servirle, para llevar y compartir el mensaje de salvación. Y una experiencia personal ayer nos tocó visitar uno de los grupos familiares en el barrio de Jordina Andrade, donde nos toca servir. Y muy bonito, la hermana, como iba a la reunión a cabo, la llevaba al aire libre. Al aire libre donde estaba llevando el mensaje no solamente a las personas que estaban en el grupo familiar, sino también a todos los que pasan y a todos los vecinos alrededor. Esa es la labor de la iglesia. En eso nos gozamos, porque nuestro servicio es que prestamos un servicio para Dios. Un servicio de agradecimiento a Dios por lo que le ha hecho por nosotros, por lo que ha estado haciendo, por lo que va a hacer. Porque no solamente la bendición es para nosotros, sino también para para nuestra familia, para que haya sido alcanzado. Que hoy, en este año, 2021 hemos declarado un año de gran salvación, un año de derramamiento del Espíritu Santo. Y Dios ha venido salvando nuestra familia. Nuestra familia y creemos que muchos pagos. Yo insto y motivo para que su fe no decaiga. Si usted tiene un hijo que no ha sido alcanzado, su padre, su madre, su hermano, sobrino, personas que también están atadas por algún vicio, sígale creyendo a Dios. Siga orando. Siga orando que Dios está orando. Dice la palabra del Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso es lo que estamos creyendo. Que este año de gran salvación va a haber salvación en la casa, en la familia. Esas personas que no han sido alcanzados van a ser alcanzados. Dios va a permitir muchas cosas. Y de una u otra manera, Dios va a tratar con ellas. Pero recuérdelo que cuando usted oye y diga al Señor, trata con mi padre, trata con mi hermano, trata con mi tía, trata con mi sobrino. Los tratos de Dios no son para muertos. Los tratos de Dios son para bien. Y Dios va a tener que llevarlo en algún momento de aflicción, de angustia, de quebrantamiento. No tenga temor. Esté en las manos de Dios. Si usted de hecho trata con ellos, Dios va a tratar con ellos. Y a través del proceso van a ser alcanzados. Así que lo insto, Iglesia del Señor, a seguir creyendo a las promesas del Señor. A seguir creyendo a lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en nuestra familia. Y bendecimos a nuestra nación de Nicaragua, donde nos ha permitido nacer. Bendecimos por este año y por los años venideros de nuestra nación. Nicaragua está en las manos de Dios y Él tiene esta nación en sus manos. Y esta nación va para bien. Dios guarda los destinos de esta nación y de nuestra vida.